Yeah, sniff al hueso, click, sniff al hueso, sniff Yeah, Peter Ponce en el beat, su filiado 84, y el lanza El cerebro en el retrete lo cambié por tres bolsas Celebro estar borracho, terminar abrazando el manubrio de losa En mi vomito se posa, mariposa, torá Como esposa, menores de edad Cierto, los errores en la vida fueron la única verdad Me divierto, dos delincuentes en la celda experimentan Laboratorio en medio de la selva, virgen, malos hábitos dirigen Sin musas que inspire, emociones se cayeron al fire Respiren, gasolina de jet, aspiran, cocaína y alcance El truco fresh, pero fuga fuera del alcance Los bebo, católica y de otra forma, era un arcoíris Quiero mi dosis, mis fit, metamorfosis Me cargo de paranoia, mis psiquis, como normal disparo la psicosis Mi versión de los hechos no es realidad Su versión, sabotaje, se pelea en 84 como Alex del Arque Ultraja la hija del sargento Quiero verlo sangrando en el cemento El cuerpo muerto envuelto, no en la bolsa de basura negra Un nuevo enemigo sin sueldo, peor que criar cuervos Un nuevo enemigo sin sueldo, pa' mi alma se quiebra Me internet, internet, con un ligero oliento fermento Sediento de cabernet, subiñón, oliendo la desvedete Está ese niño sin carnet en la red, cabareta Y un millón de ojos que despían No te lo creas, cielo rojo nunca fue cien El foco que te alumbra de día es una ampolleta vacía Metía en el cielo La poesía la hizo gracia para derretir el hielo Para rompir en tu pelo, para urdir planes negros De parra y de perro, con garra y con fierro Error en el mirror Quiero más terror Quiero tu banco de datos, derrito al phantom, invoco a pato Munchivaco y planto en el kick de este beat Y planto mi llanto de un poor man Un engendro mutante de Richard Corbin Date cuenta que eres esclavo de Matrix En tu mente hay un tétrico, ahora sorben Este rigor mortizado, no son artistas Son clavadistas del blanco crystal Frisuras del metal, mixturas del freestyle Lectura del virus troiano, que soturan tus puras lecciones Boom, brillante sale de tuano Después de detecciones con infecciones De hogar, Peter Pony, Sifiliano, Siverpon Psycho del viejo, están ya en fogar ¡Hecha de saber! Gracias por ver el video.